Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo y servidor Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy nos trajeron una hermosa camioneta Audi Q3 modelo 2019 para mejorar el sonido. Nuestro amigo, dueño de esta camioneta, solicitó una asesoría y le hicimos una evaluación del sistema de audio original haciendo una evaluación que consta de dos etapas. La primera de ellas es hacer una evaluación eléctrica del sistema original para saber si tiene preecualización, si tiene ecualización dinámica, si tiene filtros y si tiene un amplificador y determinar la potencia que tiene el sistema de fábrica. Solo entendiendo cómo trabaja el sistema original de audio, vamos a poder mejorarlo. De lo contrario, no lo vamos a poder lograr. Para esto, sacamos el tapiz, el panel de la puerta derecha y también del tweeter y del subwoofer, porque les cuento que este Audi Q3 modelo 2019 tiene un subwoofer en el maletero, en la llanta de repuesto. Bueno, encontramos que tiene una señal filtrada para los tweeters, pero para los mid-buzz si tenía una señal, digamos, un poco difusa, ecualizada, mejor dicho, preecualizada y el subwoofer no tenía el impacto que queríamos. Bueno, después de hacer esta evaluación eléctrica, hicimos la evaluación acústica, es decir, escuchando el sistema, para poder determinar cuál es la necesidad del cliente, qué es lo que él quiere. Y él me dijo así, tácitamente dijo lo siguiente, no siento las voces, no siento los platillos, no siento la definición del sonido. Eso fue claro y eso es lo que yo justamente había persiguido. Mi recomendación fue lo siguiente, instalar un juego de componentes Performance Audio Pro, ¿ok? En esta oportunidad utilizo estos componentes por una especial razón, porque traen crossovers independientes. Lo que yo quería lograr con estos crossovers era mejorar el rango operativo de frecuencia de cada uno de ellos, aprovechando la señal filtrada y amplificada que tiene este sistema de audio. Por eso utilicé los componentes Grado Performance, ya que trae dos crossovers para los tweeters y dos crossovers para los Mic Bass. Fabricamos la base de montaje porque no hemos dañado el parlante original. Noten ustedes que este parlante es de 8 pulgadas, pero fíjense ustedes la limitación que tiene para hacer un parlante de 8 pulgadas. Hemos instalado un parlante de 6,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada Performance Audio Pro. Base de montaje personalizado y luego aprecien la prueba de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y bien amigos, ustedes han podido percibir, escuchar por medio de sus audífonos Lo espectacular que ahora suena este Audi Q3 modelo 2019 Solo hemos reemplazado los parlantes delanteros por un juego de componentes Pero ¿saben qué? Hemos sabido elegir por medio de la lectura eléctrica que hemos realizado Por medio de la evaluación que hemos hecho previamente Saber elegir el parlante adecuado Teniendo en cuenta sus parámetros Solo así podemos lograr un excelente resultado Tú también puedes mejorar el sonido de tu vehículo Te invitamos a que nos visites aquí en Niponcar Audio Nuestro único local Avenida Tomás Marzano, 3730 Surco Horario de atención, lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche Y no olvides agendar una cita al WhatsApp del taller 914-447-958 Les invito a que también nos sigan en nuestras otras redes sociales Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ningún video que estamos subiendo a diario Y para los amigos de Chile Niponcar Audio llega a Chile Enviamos toda la línea de JL Audio a todo el territorio chileno Desde Santiago de Chile Si deseas un proyecto, si deseas mejorar el sonido Quieres comprar algún producto de JL Audio Lo puedes hacer directamente desde aquí Y lo enviamos desde Santiago de Chile a cualquier parte del territorio chileno Gracias a la alianza que tenemos con Joy Dynamic Quality Car Audio Dos eventos importantes El primero de ellos, un entrenamiento presencial Car Audio desde cero 4 y 5 de agosto Dos días de entrenamiento intensivo Para que tú aprendas a planificar, configurar, instalar y calibrar correctamente un sistema de calidad de sonido Y también haremos una semana de instalaciones de proyectos de calidad de sonido en Arequipa Así que si quieres participar del curso o quieres mejorar el sonido de tu vehículo y estás en Arequipa Solicita la información al WhatsApp Más 51 992 775471 Esta ha sido la mejora de sonido de este Audi Q3 modelo 2019 Y yo me despido hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!